Estamos trabajando en la Casa de la Cultura hace varios muchos años, dando los talleres, talleres que son sin cargo, son sin costo, para la gente que no tiene, tal vez, recursos como para poder hacerlo. Todos los miércoles de 18 a 20 horas, en el cual volcamos pasos sueltos, figuras en pareja, en el cual, digamos, al margen de hacer un taller que sirva para enseñarlos, sino también lo que lleva es la parte emocional de los chicos, que buscan la forma de contactarse con uno mismo, como ser amigos, se encuentran afuera, salen a bailar, se arman grupos, eso también es lo que se genera en los talleres que son de la Casa de la Juventud. Y me encantan las clases, son re divertidas, los profes son unos genios, tanto el tiempo ahí enseñándote si no te sale algo, la verdad, este es mi segundo año acá y volví porque me encantó. La verdad es que es súper organizado, los profesores son un amor, y hay un montón, aparte de talleres gratuitos, teatro, stand-up, están buenísimos. Las chicas que nos atienden también son divinas. Me habían comentado este espacio cultural en general, tiene muchos cursos, yo ya hacía un poco de baile y la verdad que me interesó venir y probar, a ver si había un buen nivel o si era divertido. Y la verdad que no lo cambié, desde el año pasado no lo cambio por nada, es un espacio para venir y divertirse, para la mayoría venimos de, o de colegios, porque para chicos chicos también, o del laburo, y te desconectás de un poco de todo y te divertís bailando, es un espacio que está muy bueno. Y para cualquier tipo de nivel, el punto final, nivel principiante, nivel intermedio, no es necesario tener conocimiento previo, la idea es pasar una clase divertida y pasarla bien. Y para cualquier tipo de nivel intermedio,